En la presente sesión desarrollaremos el conductismo operante de Skinner. Como introducción, conozcamos a través de este video un poco de la biografía de Skinner. Skinner y el condicionamiento operante El condicionamiento operante fue desarrollado por Skinner en los laboratorios de la Universidad de Harvard como una nueva teoría. Muchos confunden el condicionamiento clásico pabloviano con el condicionamiento operante de Skinner. Skinner nos menciona que se ha de tener en cuenta de que no se habla de una asociación estímulo-respuesta como sí lo dice Pablo, sino que se habla del incremento de la fuerza de respuesta por las consecuencias que le siguen. La respuesta a una situación es que van seguidas por un refuerzo, la fortalecen y tienen mayor probabilidad de repetirse en el futuro. Los elementos del condicionamiento operante son las siguientes. El estímulo discriminativo, que son las condiciones ambientales o cambios estimulares que existen u ocurren antes de la conducta operante. La conducta operante, cuya frecuencia futura está determinada principalmente por su historial de consecuencias. La respuesta operante es lo que hace el organismo frente al estímulo discriminativo. Y la consecuencia, que es un cambio que le sigue a la conducta de interés, algunas consecuencias que son inmediatas y relevantes para el estado motivacional actual. La consecuencia es lo que le sigue a la respuesta operante y que influye directamente a esta, hay una relación de contingencia directa. En este cuadro ponemos los cuatro tipos de procedimientos del condicionamiento operante. Cuando la consecuencia es un estímulo reforzante o un estímulo aversivo y cuando la contingencia es positiva o negativa, dando origen a los cuatro procedimientos más conocidos. Reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo y castigo negativo. Los procedimientos para aumentar conductas las vemos en el reforzamiento. El reforzamiento busca incrementar la probabilidad de la emisión de la conducta. Esta se puede encontrar tanto en reforzamiento positivo como negativo. En reforzamiento positivo se proporciona un estímulo apetitivo agradable al organismo que ha ejecutado la respuesta. Por ejemplo, en la imagen, obtener una medalla de oro en un concurso de química es un ejemplo de reforzador positivo porque incrementa la probabilidad de que vuelva a participar en otro concurso de química. En el reforzamiento negativo se finaliza un estímulo aversivo desagradable, se pone fin. Por ejemplo, si tienes dolor de cabeza y te tomas una pastilla y esta pastilla te quita ese estímulo desagradable, es muy probable que vuelvas a tomar esa misma pastilla en el futuro. Y los procedimientos para disminuir conducta son el castigo. El castigo busca reducir la probabilidad de que una conducta se emita en el futuro. Tenemos castigo positivo y negativo. En el castigo positivo se presenta una consecuencia aversiva, desagradable. Por ejemplo, ser despedido por llegar tarde durante una semana al trabajo. ¿Cuál es la consecuencia? Ser despedido. Es algo desagradable. Y como castigo negativo tenemos que se retira un estímulo agradable o apetitivo o deseable para el organismo persona. Por ejemplo, la técnica de tiempo fuera se aplica cuando un niño, en este caso, comete una conducta que se busca reducir. Por ejemplo, podría estar jugando y le quita el juguete a su compañero o lo golpea y se le pone a sentar como la imagen unos 30 minutos para reducir esa conducta. Ahora veremos algunos planteamientos adicionales en el ámbito social de Skinner. Por ejemplo, para conocer estos nos vamos a ir a las dos de sus obras más conocidas. Más allá de la libertad y la dignidad y Walden 2. Walden 2 es una novela de una sociedad construida en base al condicionamiento operante. Algunas curiosidades en la vida de Skinner, por ejemplo, es cuando elaboró la llamada cuna de Skinner o cuna de aire. Cuando su esposa quedó embarazada por segunda vez, Skinner construyó esta cuna que vemos en la imagen para reducir la carga de la madre. Es decir, se podía introducir al bebé en esta cuna y se ahorraba, por ejemplo, ropa porque la temperatura era adecuada. Se ahorraba también, por ejemplo, el estar volviendo a hacer dormir a la niña porque el vidrio no dejaba pasar el sonido. Y entonces le permitía a la madre desarrollar otras actividades. Otra de las curiosidades interesantes es el llamado de Pigeon Project o el Proyecto Pichón, en el cual Skinner logró desarrollar los primeros misiles dirigibles por palomas. Fue solo un proyecto. Nunca se llevó a la práctica porque meses antes de que Skinner termine su informe final, ya el desarrollo de la tecnología había producido los primeros dirigibles por computadora. De la teoría a la práctica vamos a resolver estos tres casos aplicando la teoría del condicionamiento operante desarrollado por Skinner. Para concluir, ahora sí podremos responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre la teoría de Watson y Skinner? ¿Qué es una conducta operante? ¿Y puedes diferenciar el reforzamiento positivo y reforzamiento negativo?